Que es lo que somos, bellaco, como le meto, bellaco, como me visto, bellaco, como yo luzco, bellaco, y las mujeres, bellaca, como le meten, bellaca, como se miran, bellaca, que bellaca, que bellaca, que bellaca. Cuando el Danny canta el ágates empiezan a mover, bailándome bebé, que rico perreame, llegaron los candelas, los culos pa' la pared, seguroski, diabloski, reggaeton rasposo, sucio, cochino del porky, todos con la monkey, todos con la yonki, esto es un putazo, el estilo del Rocky, no sé che, pie perreo, que rico sale, tú sigues bajando, mami, coquito se vale, crecimos escuchando a rompí, amigo del padre, pero somos mexicanos y pegamos como la vez. Un putazo. Un putazo.